Ya se acabó todo el cariño que sentí por ti Se terminó, la fui perdiendo sin tener una razón Y ya se acabó todo el cariño que sentí por ti Se terminó, la fui perdiendo sin tener una razón Ya se marcó con ella llorando mi amor No habrá rencor, no puedo odiarla si me ha dado tanto amor Y aunque me duela el adiós No puedo odiar a la mujer que me entregó su corazón sin condición Que se entregaba en cuerpo y alma y me enseñó lo que es amor No puedo odiar a la mujer, no puedo odiarla Me lo grita el corazón Es que la quiero y por más lejos que se vaya No puedo odiarla Ya se marchó con ella llorando mi amor No habrá rencor, no puedo odiarla si me ha dado tanto amor Y aunque me duela el adiós No puedo odiar a la mujer que me entregó su corazón sin condición Que se entregaba en cuerpo y alma y me enseñó lo que es amor No puedo odiar a la mujer, no puedo odiarla Me lo grita el corazón Es que la quiero y por más lejos que se vaya No puedo odiarla